Con muchas ganas les canto y comparto estos recuerdos Porque sé que hay mucha gente que aún tienen en su memoria Al niño tan buen amigo que Dios lo tenga en la gloria ¿Quién fue el dueño del potrillo del que les cuento la historia? Por nombre llevó Manuel, su apellido fue pesquera Él tomó una decisión por comprar aquella yegua La cual ya venía cargada de un caballón de primera Era del emperador, pura sangre con estrellas La que heredó el animal que le compuso estas letras Porque aunque no es muy bonito, pero pa' correr se avienta Cuando nació este caballo pesquera lleno de gusto Él estaba muy seguro que el potro tenía futuro Con ojos conocedores, con ansias de ver sus triunfos Solo era cuestión de tiempo, pero el tiempo tenía apuro Por llevarse al cielo al niño reconocido en su pueblo No se le cumplió su sueño de ver al potro corriendo El morrito su sobrino desde ahí hizo un juramento Y a la falta de su tío, él se hacía cargo del resto Y en memoria de su dueño le pusieron el meñito Todos estaban ansiosos porque creciera el potrillo Por fin se llegó la hora y llegó la primer carrera Muy cerca de Pitiquito en el taste que llama Nema La oponente era Cuarta número 4, el niño de oro, cuarta número 5 Por si él hago cuarta, número 7 Quinteta del año, 275 yatas de adrenalina Fuera de lo bueno, lo mejor ¡Se vinieron! ¡Es carrera! ¡Es carrera! ¡Es carrera! ¡Es carrera! ¡Es carrera! Cuando pasean los caballos todos fueron a la lleva La apariencia del meñito no le dio creabilidad Porque todos lo miraron un caballito informal Pero cuando abren las puertas se le notó el corazón Porque al grito de él si arrancan a la Frida la blanqueó Y en memoria de su dueño ganó su primer carrera Tal como Manuel decía que el potro valía la pena Amarraron la revancha ahora con la mascarita Y quedaron que en el atil sería la próxima cita Y cuando menos pensaron llegó ese esperado día Las apuestas de tres cuartos a que el meñito perdía Cuando revientan las puertas el meñito reparó Los poquitos que le fueron se les acabó el color Pero cuando cayó al suelo que bonito se agarró La alcanzó y hasta con paja el meñito le ganó Hay más triunfo del meñito para el que quiera jugar El morrito campuzano está listo para apostar Música 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 Gracias por ver el video.